Y vamos a estar esta tarde jugando a Visage, un juego de terror que para mí poco se ha hablado, poco se ha comentado de este juego. De hecho, desde hace un par, tres de semanas, que sabí de su existencia, me lo compré cuando vi un poco la review que tenía. La crítica y el gameplay es espectacular, sonido, gameplay, brutal. Así que vamos a seguir jugando a Visage. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Call to employees. Code white in room 323. Code white in room 323. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Aquí estamos pasando un poco de miedo En el hospital Buah, ese ruido loco No veo nada, tío ¿De qué va el juego? De terror psicológico, ¿sabes? Este no es como un Resident Evil En plan, con la pistola, las armas, disparando zombies Este es más de explorar Bueno, es un juego muy loco, tío Búscalo en internet, tío, que tiene muy buena crítica Y la verdad es que está muy muy bien, tío Y la verdad es que está muy muy bien, tío El capítulo anterior que fue buscando a Lucy Va, demasiado, tío Es que rabia, tío, que rabia, tío, no veo nada y no tengo mechero, no tengo nada para ver Puta mierda, tío Puta mierda, tío Esto no funciona Esto no funciona Nada, indica que llave la abre Tiene que haber una llave por algún sitio No sé dónde Espera, voy a seguir por aquí A ver Vale, en esta zona no he estado antes Atascado No se abre Vale, en esta zona no he estado antes Vale, decía habitación 322 Que había habido un problema ahí Y creo que me estoy acercando 322 Es esta, loco Ahí no se abre Bien Vale, 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 vale Madre mía, no veo nada por aquí Qué emocionante Agárrate que se viene, bro Acapazca que esté la llave Listo Joder, con la silla, tío Vale Uf, susto Vamos para allá Coge white Emergency Emergency in room 323 Don't you dare touch me, you fuck He's not giving us much of a choice here, sir Seize him And give him the sedative No Get off me Fuck No Esta puerta no está cerrada Pues no puedo abrirla, tío ¿Qué dice esto? Se lía, se lía Sí, tío, la 322 es esta, ¿sabes? O sea, todavía no estoy loco Y creo que la 322 es esta Pero ni se abre ni nada, tío Se ha atascado Y aquí no veo nada, tío Pues nada, vamos para atrás Hay ruidos, pero no sé de dónde, tío El ascensor está atascado No funciona La 323 Sí, seguro, bro Pero ahora voy a ver entonces Pero creo que no, ¿eh? Creo ¿Qué es lo que yo? Hostia, 3.23 tiene razón, bro Tienes toda la razón del mundo, eh, sí que estoy loco, sí La llave, pues claro que la tengo, mira, gracias a Gaby, sé que la tengo Vamos para adentro, a ver qué sucede Vale, muy bonito Muy bonito Interactuar con qué, si no veo un pijo Oh yeah Con la herramienta adecuada Hay que buscar algo para romper el pijo ¿Quién anda ahí? ¿Quién respira? Coño, tío, deja esto Tienes toda la ayuda ¿Quién llora? ¿Quién llora, tío? What the fuck? Uy, del lado de las mujeres Uy, 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 uy Uy, 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 uy Se viene No sé qué, pero algo se viene, bro Va, no veo nada Esto podría agrandar al agujero Vale Ya tenemos la herramienta La Yorika te va a matar Sí, sí Y encima en este juego No puedes matar a A las criaturas ¿Sabes? No puedes luchar Con mucho Puedes correr Ya está Ah, es que no hay camino por aquí Vale, vale Les voy de espaldas Para no perderme Pero no puedo Vale, vale Pues nada Vamos para la habitación 323 Abrir el agujero ese Queda por aquí esto Sí Vamos directos, ¿eh? De una Vamos para allá Escucho voces Se viene, ¿eh? Se viene De una ¿Qué pasa? Una llave en el cubo de limpieza. Pero, ¿la has visto tú? Aquí hay un cubo de limpieza. Sí, en la habitación. Una llave en el cubo de limpieza en la habitación. Vamos a ver. Ah, mírala, bro. Qué grande eres. Sala de reuniones 3F. Ok. Guardando. Uy, esto no es bueno, ¿eh? Uy, qué oscuro se ha puesto, tío, por coger la llave. Se lía. ¿Qué oscuro se ha puesto, tío? ¿Qué oscuro se ha puesto, tío? ¡Dios! Qué susto, tío. Dios. Qué susto, tío. Para nada me lo esperaba, ¿eh? Pero es un tío. Bueno, sí, es que este capítulo va de este tío que nos acaba de matar. Es un exjugador de béisbol de los años 70 que se vuelve loco. y lo encierran en este hospital. Hostia, no me lo esperaba, eh, tío. Qué susto. Ah, entonces hay que... hay que correr para que no me pille ahí el pasillo. Eh, vale. La llave la tengo. Sí, perfecto. Vale. Buah. Ahora me da respeto pasar por aquí, ¿sabes? No, no, no. Corre, corre, corre. Buah, no se ve nada, bro. Buah. ¿Dónde voy? No me quiero parar a mirar nada. ¿Me sigue? Hostia, me sigue. No, no lo sé. ¡Ah! ¿Esto va? Parece que no funciona. Corre, tío. No me corre ahora. Buah. Meeting room. Aquí, 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 aquí. No se abre. Tengo la llave. Corre, 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 corre. Uf. Hostia, míralo, eh. Buah. De un pelo. Cómo se ríe. Guardando. Uf. Sí, sí, es terror así psicológico. No es en plan... No te puedes defender, ¿sabes? Y esto aún te crea más ansiedad, ¿sabes? Está muy bien, está muy bien el juego. Y poco se habla, tío, de este juego. Está muy bien. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? Dios. Los violines. Cuando suenan violines, nada bueno puede pasar. Una linterna. Ah, gracias. En vez de una pistola, te dan una linterna. ¿Ves qué simpáticos? Qué bien. Bueno, por lo menos veo más que antes, tío. Está muy bien así. Aquí parece que alguien ha cenado, un poco. La llave. Gracias. Puto susto, tío. Sí, sí. Hala de tránsito. Vale. Se ha atascado. O sea que no puedo... No. Vale. Pues vamos para atrás. Por aquí. Yo creo que estas huellas y estas manos son del loco. Que nos persigue. A ver. A una puerta se podrá salir, digo yo. Ya estamos con la basura. Déjala. Uy. He escuchado algo. Para puto examen. Buah, bro, pues. Mita y mitad, ¿sabes? Tampoco no... Hay que estudiar. Hay que estudiar un poco, tío. Que si no luego llega el examen y... Y nos suspenden. A ver, pues a algún sitio podré tirar, digo yo, ¿no? Se ha atascado. Vale. Pues atascada. No pasa nada. Y esta... Atascada. Es un poco lento a veces el juego, ¿eh? Como estás viendo. Porque dices, coño, a ver. Hay dos puertas y están cerradas. Por donde voy, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué es eso? El terror psicológico es... Estás ahí un rato buscando, buscando... Y ¡pam! Te pega un susto. ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Ya ves. Diré, profe Es lo que hay Espera, a ver ¿Para qué coño Quiero yo mover las sillas? Espera, que la basura también, ¿sabes? Por si acaso Pues no sé, tío Yo creo que la clave estará en Mover algún objeto o algo, tío Una puta caja Perfecto Por favor, póngame un café Porque me estoy durmiendo No encuentro la solución Uy ¿Y esto qué ha sonado ahora, qué, tío? Jodas Me jodas La salida Sí, pero ¿cuál? Porque hay esta y también está la otra de salida Y no hace nada, tío Creo que sé Si pudiese mover esta Esta mierda de De mesa Mesa picnic Pero no puedo moverla La otra salida es esta Atascado Y te dices Pero a ver, ¿cómo que atascado? Entonces, ¿qué hago? Sí que he leído que este capítulo Tiene puzles Bastante difíciles Y creo que este es uno de ellos Muy difíciles La puta basura, tío Aquí en medio ¿Por qué se escucha la puerta Y luego no se abre nada, tío? Joder, con lo bien que vivíamos En el juego En el juego Y... Pasa esto Oh, no me jodas Mira, tío Ahora Mira que he pasado cien veces por aquí, eh No jodas, tío No jodas Madre mía Ya está, tío Era mover la silla Uy, guardando Eso es que va a pasar algo ya Tú estate atento, bro Que no nos dejemos nada por el camino Ninguna llave como antes Yo voy a ir despacito Hasta que salga el monstruo A ver... A ver... Uy, vuelvo a tener miedo, eh Va a salir el loco En breve Tengo miedo Qué cuadros más feos ¿Hay algo por aquí? No Seguimos Buen rompecabezas Ha sido bueno, eh Ha sido lo mejor del juego Te lo juro Hostia puta Pues mira que He pasado cien veces por ahí Y tocando el R2 Que es el botón de acción Y no No hacía nada, tío Tenía como que Apoyarme Uf ¿Hola? ¿Quién hay ahí? No me salga el loco, eh Antes Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uf Tengo la piel de gallina La música, tío La música Uy Uy Déjate, déjate Que vamos muy bien Puto ascensor Pues Vamos a ir a A la habitación de antes A la 323 A ver qué hay ahí De nuevo Hostia la... Oh Qué susto Puta ¿Cómo? El loco El loco ¿Dónde? Dios Pelos de punta, bro En serio En serio, eh Quiero entrar aquí un momento A ver qué hay Nada nuevo Corre, corre, hijo Corre Me has arruinado la vida Y yo no he hecho nada A este hombre, ¿sabes? Solo estoy investigando Esta llave no Hostia la llave, ¿eh? Mira La que tú me has dicho antes Gracias, bro Salida, salida, salida Y... Espérame, la quiero jugar un momento Por aquí Uy He escuchado algo ya Hostia Vale Vale, 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 vale Escucho voces otra vez Ay, ay, ay Todo cerrado Vale ¿Y aquí qué hay? Uy Hostia Míralo Míralo Se ha tirado Hijo de puta No jodas Ah, vale, vale Sigue la historia así Se nota, se nota Donde estaba, sí Cuidando Estás perdiendo Vuelvo a estar en la casa, tío Esto es la casa ¿Qué ha pasado aquí? Buah Uff Esta casa Da muy mal rollo, ¿eh? Muy mal rollo Muy mal rollo ¿Tengo mechero? Sí, tengo otro por ahí Uff Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, mi madre Ay, 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 ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, ay, ay No veo nada, tío No me gusta, ¿eh? No veo No veo, no veo Ya lo sé ya, tío Ay, 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 ay Buah ¿Cómo? Hostia, qué miedo esto Uy, el mechero, el mechero El puto ojo otra vez Ay, 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 ay No veo nada, ¿verdad? A ver Vale, bro Cuídate, Gaby Un abrazo, tío ¡Oh! ¡Puta! ¡Qué susto me ha dado el cabrón! ¡Dios! ¡Uf! ¡Jum! 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 ¡No! ¡Mierda! Bueno, tengo pastillas, tío. ¡Bueno! ¡Ahí está el loco! Escucho la muleta. Va con la muleta el cabrón. ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Uf! ¡Eh, vale para aquí, ¿no? ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! No sé... ¿Hacia dónde coño tirar, tío? 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 Gracias. 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, que viene! ¡Oh, oh, que viene! ¡Susto, puta! ¡Cabrón! La mejor es que hay que ir buscando cuadros y chafando los ojos, creo. Guay Aquí no se puede El pechero está vacío Buah Cagada Cuidado Joder, que me quedo sin pechero Bueno que se ha apagado no tío Tengo otro A ver el de la muleta, ¿dónde estás? Que te escucho ya Un ojo Bien Guay ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡Oh no! ¡El hospital! ¡Vamos! ¡Vamos! ! ¡Nobre hecho! ¡No lo hay! ¡Oh, no lo hay! Hostia. 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 ¿Qué coño? What? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.